Es ahí. Equipa tu casa con Ariel y Faeda. La súper promoción que trae lavadoras, refrigeradoras, cocinas, ilustradoras, aspiradoras, Faeda. Encuentra los cupones que vienen en cada bolsa de Ariel. Júntalos, forma tu artefacto y llévatelo gratis. Además, ganas miles de bolsas de Ariel si encuentras los cupones instantáneos. Aprovecha y equipa tu casa con Ariel.